¡Hola! ¿Cómo están? Desde aquí, desde mi casa, desde casa Puccini, les doy la bienvenida para que comencemos a trabajar. Pero hoy vamos a hacer algo distinto. Yo sé que siempre estamos buscando cómo aprender cosas nuevas, ¿cierto? Así que hoy les tengo un tip, pero yo sé que les va a facilitar la vida. Tenemos, han ido llegando nuevos tipos de aplicaciones y entre ellas las aplicaciones termoadhesivas, que quiere decir que se pegan con el calor de la plancha, la que tengo yo acá al lado. Yo se las voy a mostrar. Y a veces nos complicamos porque no sabemos cómo aplicarlas. Pero hay algo importante. Estas aplicaciones termoadhesivas son para tela solamente, que eso es muy, muy, muy importante. Solo para tela. Hoy día vamos a ocupar estas velas, pero ustedes, por supuesto, van a poder ocupar las que ustedes tengan en casa, ¿cierto? Ahí tenemos una que dice Feliz Navidad. Podemos ir combinando viejitos pascueros. Por acá, muñecos de nieve. A estas campanas me gustan mucho también. Las campanas. Y por acá tenemos estos muérdagos, podrían ser. Los muérdagos también. Este tipo de aplicación, si ustedes se fijan, vienen con un papel blanco por detrás y uno transparente. Este papel transparente que está encima es resistente al calor. No el de acá. Cuando nosotros levantamos, la aplicación sale pegada al papel de arriba y nosotros la ponemos con el mismo papel, como yo les voy a mostrar, y lo planchamos encima. Siempre, por supuesto, tapando con algún pañito o con un papel, como lo voy a hacer yo. En cualquier tipo, ¿cierto? De tela, siempre y cuando la tela aguante el calor. Que eso es muy importante. En este caso, yo lo voy a aplicar sobre pañuelas en sí. Y la temperatura de mi plancha está en dos, nada más. En la que dice lana. Ahí está. No mucho más caliente. Todo, por supuesto, va a depender de la tela que ustedes tienen. Si ustedes tienen, a lo mejor, una seda o un raso, tiene que ser en una temperatura más baja. Y a lo mejor estar un poco más de tiempo aplicando este tipo de diseño. Yo ya corté algunos. Ahora voy a cortar otro. Lo vamos a cortar. De esta manera. Buscando, ¿cierto? El diseño. Ahí. Sin pasar a llevar el de al lado, por supuesto. Porque tenemos que aprovechar todas las partes. Y ahí yo tengo mi diseño. ¿De qué nos vamos a preocupar? Siempre de que estén todas las partes en su lugar. Porque, por ejemplo. A ver, ¿dónde tengo? Acá, el pascuero. A veces, por ejemplo, como acá. Tienden a correrse algunas partes. En este caso, los ojitos están corridos. ¿Qué hacemos nosotros? Los ubicamos bien. Los ponemos más centraditos. Que no se vea la parte blanca. Y los movemos un poquito para que queden bien ubicados. Que eso es muy importante. O, por ejemplo, a veces acá. Que tenemos... No sé. Ahora están bien ubicadas las narices. Pero a veces se mueve. Tenemos que ponerla, o se movió la manito. Ubicarla justo en el lugar que corresponda. Antes de aplicar. Acá tenemos todo en su lugar. No tenemos ningún problema. Y yo la voy a aplicar. Y para que ustedes vean. Yo hice una cenefa. Una mini cenefa. En realidad. Esta es chiquitita. Es como una ventana pequeña. Una mini cenefa. La hice con pañuelencia estampado. Y con pañuelencia iliso. Para que resaltara las velas. Y súper simple. Con unas pesillas. Nada más que eso. Podemos aplicarlo sobre manteles. Sobre camino de mesa. Sobre un pie de árbol. Cenefa. Bolsitas también. E incluso en bolsas de TNT. También, por supuesto, cuidado con el calor. Para que no lo vayan a derretir. También las podemos usar. Bolsas de pañuelencia. Que ustedes tengan en casa de Polar. Bueno. Ustedes yo sé que van a buscar. ¿Cierto? Cómo aplicarlas. Y dónde aplicarlas. Yo voy a poner una madera abajo. Simplemente. ¿Cierto? Porque estoy acá encima de la mesa. Tengo la base. Pero por si acaso. Mejor. Precaución. Ustedes a lo mejor van a tener. Su tabla de planchar. Pero lo ideal. Es que esto esté bien firme. Bien derecho. No quede nada arrugado. Que quede todo estiradito. Y ahora yo les voy a mostrar. Yo voy a sacar la aplicación. Y le voy a retirar el papel blanco. Miren. Ahí. Y ahí yo quiero que ustedes vean. Si se fijan. Tenemos la aplicación pegada. Miren. Se va a quedar pegado en mi dedo. ¿Ven? Pegada sobre este plástico. Pero no se preocupen. Porque el plástico no se va a derretir. Es un plástico especial. ¿Cierto? Que resiste el calor. Que lo que hace cierto es que la aplicación la podamos transferir completa a la tela. Y la vamos a ubicar. Ahí. De esta manera. Yo la voy a tapar con una hojita. Si ustedes tienen un trocito de tela, la tapan. Traten de no hacerlo directo. Más que nada cuidando las telas que tenemos abajo. Ustedes saben que el paño Lensi a veces es un súper buen amigo. Pero si tenemos mucha temperatura lo vamos a quemar. Sobre fieltro. Ustedes saben que no. El fieltro jamás, jamás se plancha. Así que sobre fieltro no. El paño Lensi. Ni un problema. Y vamos a ir aplicando. En este caso yo lo voy a hacer como unos 10 segundos. Pero vamos a ir probando. Y movemos al lugar donde no teníamos la plancha. Ahí. Y ustedes vayan probando por supuesto. Mirando la tela. Que no se vaya a quemar. Unos 10 segundos más. Otro poquito en la otra parte donde no tenía la plancha anteriormente. Y vamos a probar. Ahí. Con cuidado porque se calienta. ¿Cierto? Entonces ahí un ratito. Y vamos a probar. Vamos a levantar desde aquí. Y vamos a ver si es que se pegó. Sí, se pegó inmediatamente. Si no se les ha pegado porque lo han puesto poquito tiempo. Ustedes levantan la puntita. Y si se llega a levantar ¿qué hacen? Tapan de nuevo. Y nuevamente planchan. Ojalá una plancha sin vapor. Esto es muy parecido al papel bond o termoadesivo. ¿Cierto? Lo trabajamos siempre cero agua. Cero vapor. Plancha seca. ¿Ya? Sin líquidos. Y vamos a retirar ahora sí con cuidado. Despacito vamos a ir retirando este plástico. Y si ustedes se fijan nos va a quedar. Lo vamos a dejar para que no se me pegue en la mesa. Ahí nos va a quedar la aplicación inmediatamente. ¿Se fijan? Transferida. Y nos queda espectacular. Realmente nos ahorramos mucho trabajo. Así que de esa manera. Eso es lo que yo quería que ustedes aprendieran hoy. Un excelente tip para que nos haga la vida más fácil. Espero que les haya gustado. Espero que lo practiquen. Y me cuentan cómo les resultó. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.